La suspensión del servicio en las estaciones obligó a que miles de personas se desplazaran hasta la estación Ayurá, pero al llegar allí se encontraron con este panorama. Largas filas, buses llenos y una inconformidad generalizada. Muy grave para los que trabajamos, porque igual nosotros tenemos un horario de cumplimiento, entonces ya como que nos complica el modo de transportarnos para poder llegar directamente al trabajo. Esto es una cosa que lo pone a uno fuera de lugar. Ha estado un poquito complicado, debido a que el metro no está funcionando como debe ser. En este momento en la línea A del metro estamos prestando servicio comercial entre las estaciones de Guía y Poblado. Con algunos trenes continuamos el viaje desde Poblado hasta Ayurá, con intervalos aproximados de 15 minutos. Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y muchas gracias por su comprensión. Al interior de las estaciones la situación no parecía mejorar. Las plataformas estaban llenas de usuarios esperando la llegada de los trenes. La frecuencia entre Poblado y Ayurá era de 12 minutos, diferente a la habitual de 3 minutos. Venimos desde Niquía, abordamos el metro completamente bien y aquí y sin vamos a acertar bordes para Itagüí, para Sabaneta. Ahí me estoy gastando en total casi 5 mil pesos en todo. ¿Perjudicado antes de 20 minutos? Sí, tiempo y todo. Ahora devolverme a hacer la misma. La suspensión en el servicio de las estaciones alargó el tiempo de viaje y los costos de los usuarios. Voy a bajar con mis compañeras allí en Ayurá a coger taxi hasta el centro comercial. ¿Pero eso nos perjudica? Claro, eso nos perjudica mucho porque de todas formas es presupuesto que uno no tiene dispuesto para eso. Según cifras del metro, solo entre las 6 y las 8 y 30 de la mañana, unos 80 mil usuarios no pudieron ingresar a las cuatro estaciones cerradas.